Veían hay tiro de esquina, se vino después de esta, voy al cambio Van a sacar el centro, le va a pegar Trindade Atención con esto, va a tomar carrera Trindade Va a peñarol de Arribarco de la Rural, toma carrera Va a sacar el centro, vino el primer palo, el golpe de cabeza, el golpe de cabeza, gol ¡Gooooool Formiliano! ¡Gooooool de Peñarol Formiliano! Dos cabezazos en el área, casi siempre terminan gol Se juntaron los zagueros, fue Cajelmacher el primer palo La cabeció hacia adentro, y en zona de nueve Con la cana al hombro estaba Formiliano Para empezar a darle forma a la noche de la Copa Sudamericana Para abrir la cuenta, de arriba Formiliano Peñarol uno, Cerro Largo Segro Dos cabezazos y adentro Pasó a ganar Peñarol Fondo 11.30, llegando a todo el país y el mundo Cosa común en Peñarol en estos últimos tiempos en competencias internacionales Los zagueros dando la cara por los hombres de arriba Peñarol estaba muy cerca Se veía venir, y Eduardo lo venía diciendo desde el minuto 10 De que Peñarol ya empezaba a merecer la apertura del score Sin embargo, se da a los 20 por una jugada aérea Bendita pelota parada en Uruguay Dos cabezazos, dos zagueros en el área rival El primero para Peñarol ante una floja reacción de Washington Aguirre En el segundo palo apareció Formiliano En el primero Cajelmacher Este último peinando la Pelotazo y adentro Peñarol por Sudamericana gana 1 a 0 Va largo el mío vino para Terán Se quedó con esa 4 y medio del complemento La saca sobre el sector izquierdo para el piquero Facundo Torre bajó puntero Luego tocar para el piquero Va a sacar el centro Terán Gol De Peñarol al Rey David Arrancó Piquero y se la dio a Torres Y pasó por afuera Alizó el desdoble perfecto Se la tiró en cortada al piquero Torres para que fuera al fondo Piquero Que sacó el centro contra el área Pasó como una aluvión Sacó el centro y Terán solo Absolutamente solo La toca el primer palo Para hundirla al fondo del arco Quedó hincado a Erre Pone el segundo Y empieza a cerrar la persiana El Rey David Fútbol Hacet 30 Llegando a todo el país y el mundo Que tanden perfecto Que hacen por el sector izquierdo Cuando los dos están claros Cuando les dejan espacio Piquero y Torres Terminan siendo De lo más importante que tiene Y que presenta Peñarol Muchas veces En el terreno de juego Y casi sin mirar El pícaro Puso ese balón en largo Para la buena oportunidad De Piquero Ganando en velocidad Llegando hasta la última línea Y levantando la cabeza No levantando el centro No sino que sirviéndosela ahí Para la aparición del número 11 De Terán Con la dedicatoria Exclusiva para el Lolo Fabián Stoyanov De quien está utilizando Su número Se señaló la espalda Le hizo la L Terán El nombre del gol Para Peñarol Y ahora sí De acuerdo a cómo Se venía dando el partido Peñarol Y la ventaja necesaria Gana 2 a 0 Va a venir el centro Contra Larga Le va a pegar Sobre el sector derecho Se va a adelantar Echeverry Que toma carrera Sacó el centro El primer palo Marca la media Le va a caer Echeverry Otro vez Va a tirar otro centro Va a Borges A buscar el golpe de cabeza Paso de largo Le va quedando Sobre el sector izquierdo Vino el centro Penal, 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 penal Penal, 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 penal Penal, penal, penal para Cerro Largo Penal de Garca y Cahelmacher Por mano Sacó el centro Mauro Stolm Me parece Termina rebotando En Garca y Cahelmacher Estaba bien ubicado Diego Ribeiro Penal para Cerro Largo Que va a tener la chance De descontar Penal Marcó el árbitro Bajo Se quedó Peñarol En dos veces Le ganaron de arriba Fue al fondo El centro Y rebota en la mano Penal Dijo el árbitro que va a tener el esquí por allá bueno, le pega la mano, es una realidad pero tiene el brazo pegado sobre el cuerpo si, levanta la mano pero le pega la mano delante del pecho a ver, estaba bien posicionado Dio Rivero le pega la mano, lo cierto es que tiene para meterse en partido el equipo de Cerro Largo y hay penal para Cerro Largo penal que va a rematar Mauro Storr va a venir el penal para Cerro Largo arco de la Rural del Prado le va a pegar de derecha, toma corta carrera, se mueve Darso en el arco, va a llegar Storr, se va a adelantar de pierna derecha, atención con Storr, que toma carrera gol gol de Cerro Largo, bien rematado arriba contra el vertical zurdo, se volcó sobre el palo derecho Darso descuenta Mauro Storr ahora gana Peñarol pero 2 a 1 fútbol hace 30, llegando a todo el país y el mundo bueno, los problemas defensivos que ha tenido Peñarol lo ha llevado a esto a meterse en partido en Cerro Largo en un partido en el que no estaba directamente con muy pocas posibilidades ofensivas la mano de Cajelmacher el penal cobrado por parte de Diego Ribeiro y la oportunidad para Storr en la primera pelota que tocó en el parque Alfredo Víctor Viera la mandó guardar penal y adentro descuenta Cerro Largo la 30 viene, pega Ferreira Largo y Violento 48 y medio de 50 marca la media cae a la mitad de la cancha va robando el balón Peñarol viene sobre el sector derecho la cuida Giovanni González dividió y perdió y la va sacando Mauro Brasile pega hacia adelante devuelve Freitas con golpe de cabeza se aferra Peñarol está de victoria por Copa Sudamérica el martes próxima la revancha estaremos en el campeón del siglo mañana vamos al complejo rentista camino Mendoza al fondo la va sacando Mauro Brasile pega Violento Largo va el Manuero con Cajelmacha no se hace problema de punta y hacha la va sacando solo el sector derecho quedó para el manito Maxi Baragra vamos a entrar la última vuelta del segundero no está bueno Pérez el bajo la terminó sacando Martínez Iván sacando solo el sector derecho vino el envío para Cerro Largo que busca ataca Iván Cerro Largo que a esta altura merece el empate va a venir el centro va Borges el golpe de cabeza gol 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 de Cerro Largo de Cerro Largo de Cerro Largo de Yabud de aquella noche aquella noche en el Uvilla cuando no quedaba nada que le dije Cerro Largo merece se mandó el centro Stol sobre el sector derecho y solo otra vez Enzo Borges que fue a buscar la bola que metió el frentazo abajo contra el vertical izquierdo para hundirla al fondo del arco Enzo Borges se golpea el pecho les dice yo 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 otra vez y lo empata Cerro Largo que lo traiga remolque de Yabud de Luvilla estamos dos a dos futbol 1130 llegando a todo el país y el mundo y esta historia ya es conocida señores y este partido ya lo vimos por el campeonato local en el Uvilla como local nuevamente también el equipo de Cerro Largo es increíble las deficiencias de Peñarol en zona defensiva no puede ser que con una sola variante cambie tanto Peñarol en el fondo pero los méritos son todo de Cerro Largo que gran partido de Machado el número 7 de que ingresó hizo todo bien por el sector derecho encontró el centro con el posicionamiento perfecto de Borges Enzo el que casi no había tenido posibilidades en el primer tiempo apareció otra vez para un bochazo certero nada pudo hacer la última zona de Peñarol otra vez las páginas escribirán de que Enzo Borges le vuelve a complicar la vida el equipo carbonero Enzo del gol pone el 2 a 2 por Copa Sudamericana